Y luego una tercera que realiza en un equilibrio, en una plancha facial, que también engendra un gran riesgo. Su actuación ha sido muy buena, desde luego se la veía una gimnasta con muchísimas tablas y no me extraña que esté ahí entre las mejores. Bueno, pues vamos a ver ahora mismo a Anita Balov de Hungría. Y la nota de Sandra Schott con la cuerda fue de 860. Gracias por ver el video. Pues como podrán apreciar estamos viendo dos gimnasias. Me refiero a dos niveles de gimnasia y además muy claro.